¡Gracias! 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 Muy bien, tenemos aquí a primero E. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a empezar con primero E. Tenemos aquí una Blancanieves. Que saca el dedito de la boca para que se haga más hermosa. Va a modelar. ¿Quiere caminar sola? ¿Quiere que la acompañe? Ok, vamos a acompañar a esa Blancanieves. Salude al público. ¡Mira el público! ¡Salude! ¡Una vuelta! ¡Eso! ¡Sonríe! ¡Para que se haga hermosa en la foto! ¡Venga, Blancanieves! ¡Está un poquito tímida! ¡Vamos a regresar, Blancanieves! ¡Gracias! ¡Viene de una hermosa bailarina española! ¡Ostras si me va a enseñar unos pasos! ¿Cómo bailan? ¡Eseñenme! ¡A ver! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Modelle hacia allá! ¡Salude al público! ¡Regrese! ¡Y tenemos acá otra princesa Blancanieves! ¡Es mi hermanita menor! ¡Ha venido ella aquí! ¡Alejandra Padme Sabaniego! ¡Avante! ¡Modelle Alejandra! ¡Blanca Nieves con su traje aquí! ¡Modelle! ¡Modelle a la wo patients! ¡Alajor y abastecisión! ¡Alejandra! ¡Modelle! ¡La batalla happendillante! ¡A branc parar hermosa! ¡Modelle a estudiar! ¡Ex Zusch시에! ¡MagieENTO! ¡Colla! ¡Modelle! ¡Ban workspace! ¡Modelle para el descubrir! ¡ once sastre! ¡ wat qu Sie es! Dice aquí Drácula, Dráculaura, wow, muy bien, está hermosa, vamos, avance, modeles, miren el público, láncenle un besito ahí para que le tomen la foto. Eduardo Ramírez, viene por la pasarela Spider-Man, un aplauso para Eduardo, avance, nace la telaraña, como nace la telaraña Spider-Man, wow, muy bien este Spider-Man. Camina por la pasarela para que lo vean Spider-Man, vamos al puesto, Franklin Royale tiene, Goku, ha venido también hoy día, este traje, muy particular, vamos Goku, camina por ahí. A ver, ¿cuál es la pose de Goku? Dice la mamá, creo, a ver, Goku, enséñame la pose. Está tímido Goku, a ver Goku, wow, ese Goku, perfecto, excelente Goku, vaya para allá. Sebastián Quintero, Superman, esa sí la conocemos, va a volar con su capa, pero no se va a ir tan lejos, vamos Superman, camine por la pasarela. Regrese, enséñe su capa, una vuelta para que lo vean Superman. Este Superman tímido, a ver. Joel Neira, tenemos aquí a Thor, también que ha venido a visitarnos y va a caminar por la pasarela para la foto, vamos, amigo, por aquí, por la pasarela, mira el público. Excelente, regrese, muy bien, vamos al puesto. Ay, Goku ha venido con todo incluido. Javier Cabezas, Capitán América, está aquí visitándonos hoy día. Vamos, Capitán América, por la pasarela, mira su público. Muy bien, tenemos ahí. Rafael Moncayos, ese es otro superman musculoso que ha venido aquí. Vamos Superman, camine por aquí, por la pasarela. Daniel, Guerra, venga Daniel, cuidado. Tenemos un esqueleto pirata, me dice aquí, que ha venido con su espada y todo también. Vamos a caminar por la pasarela para que lo vean. Mira el público para que le tomen la foto. Esto, muy bien. Stephanie Ruales de Kinder B, ha venido disfrazada de brujita y es la última niña que viene aquí por la pasarela de los superhéroes, princesas. Vamos a caminar por la pasarela, ¿quiere que la acompañe? Tenemos una brujita, siga. Regrese. Ahí nomás, regrese. Y nos ubicamos aquí en la línea, chicos. Aquí, aquí para la foto, chicos, vengan, vengan hacia donde estoy yo, aquí. Vengan. Ahí nomás, ahí. Vengan acá, ven, ven. Amada, ¿ves? En la fila, un poquito más atrás, un poquito más atrás, ahí, perfecto. Para la foto les van a entregar el premio. Y tenemos a Blas y Reyes, que acaba de llegar, fuerte aplauso por ahí, saluda al público. Vamos a caminar por aquí para que lo vean también por la pasarela de este lado. Saluda para que lo vean, Spiderman. Ha venido también, acaba de llegar. ¡Suscríbete al canal!